Música 11 de julio de 1991 La población de México se preparaba para el eclipse del milenio Uno de los más largos de la historia 6 minutos y 45 segundos El fenómeno astronómico más minuciosamente examinado Y más filmado que recuerde el hombre Desgraciadamente ese día el cielo mexicano estaba cubierto de nubes Sobre todo el de Ciudad de México Una de las metrópolis más grandes del mundo Sin embargo, unos minutos antes de que se produjera el eclipse El cielo pareció cooperar Las nubes empezaron a disiparse exactamente cuando la luna Comenzaba a atravesar la silueta del sol Y la ciudad se preparó para la oscuridad Música Poco después de la una de la tarde 17 personas desconocidas entre ellas y en lugares distintos Esperaban el acontecimiento con sus cámaras de vídeo en la mano Muchos de ellos eran astrónomos aficionados o apasionados por la historia Lo único que querían era arreglar el eclipse total en la cinta de sus videocámaras Ligeramente más arriba, a la izquierda del sol Una estrella, en un principio de forma casi imperceptible Empezó a brillar y a moverse en el cielo de esa tarde que ya oscurecía El señor Leburdi se quedó asombrado Pero siguió filmando Al otro lado de la ciudad el señor Lada Gabel Creyó también que lo que estaba encuadrando eran dos estrellas en movimiento Cuando las nubes se disiparon Laura Hernández percibió el brillo de un objeto Y Miguel Ángel Torres, desde el centro de la ciudad Localizó en el cielo este objeto que parecía pulsar El reloj de su cámara de vídeo marca las 13 y 22 La leyenda Fallas de origen se refiere a un defecto de calidad original de las imágenes El padre Manuel Ferrer, un sacerdote católico que se encontraba en la zona sur de Ciudad de México Enfocó una órbita luminosa en el cielo oscuro Pensando, es una estrella realmente brillante Y en los alrededores de la metrópoli En una colina llamada Cerro de la Estrella Jorge de la Torre realizó una extraordinaria filmación De un objeto suspendido sobre la vertical de la ciudad Que vemos aquí ampliado y a cámara lenta Antonio Flores grabó este fragmento que hemos sometido a detención de imagen Son las 13 y 24 El Sol está en pleno eclipse Pocos segundos antes Eduardo Mejía vio en el cielo algo color ébano Y trató de aplicar el zoom Son las 13 y 27 La Luna ha atravesado el centro del Sol Y el objeto oscilante encuadrado por Mejía Está todavía en el mismo lugar Apostada en un tejado junto a unos amigos Con una cámara de vídeo y un aparato de televisión La familia Aguilar había convertido el acontecimiento en una fiesta Observen que los relojes de la cámara de vídeo Marcan las 13.04 al principio Y las 13.25 al final Esto indica que los ovnis se detuvieron en el cielo De una de las ciudades más grandes del mundo Durante al menos 20 minutos En la zona sudeste de la ciudad Cientos de personas se reunieron en las calles Como la familia Fuentes Esta filmación realizada por el ingeniero Fuentes Es una de las más interesantes Es el primer hipersalto jamás grabado Lo vemos de nuevo a cámara lenta Y ahora en negativo La cámara de Fuentes marca las 13.28 El objeto había oscilado sobre la ciudad durante 23 minutos Jaime Maussan es uno de los periodistas de investigación Más acreditados de Latinoamérica Para su programa 60 minutos Maussan había organizado un grupo de producción Con un equipo especializado en investigaciones sobre ovnis Ante todo Fue necesario controlar uno por uno Los numerosos testimonios de los avistamientos del 11 de julio Guillermo Arreguín, director de Televisa La mayor cadena de televisión de México Explicó a Maussan Que su posición sobre el tejado Le había permitido realizar una toma excelente Este es el objeto filmado por Arreguín La ampliación de la imagen Muestra claramente un disco metálico La nave es circular Mientras que las dimensiones no pueden definirse Al no disponer de un punto de referencia terrestre para la comparación El objeto fluctúa lentamente Y parece girar sobre su propio eje Una rotación que comprobaremos nuevamente más adelante Esta es la familia Breton En Puebla Un centro industrial 132 kilómetros al sudeste de Ciudad de México Habían planificado con detenimiento la observación del eclipse Se habían equipado con todo lo necesario Gafas de sol, relojes sincronizados, telescopio calibrado Y cámara de vídeo lista para grabar el acontecimiento Bien, observen al señor inclinado sobre el telescopio Es el primero en darse cuenta de la extraordinaria presencia La excitación es comprensible Allí arriba algo está brillando La familia Breton Grabó el objeto plateado a las 13 y 21 Comparemos ahora el objeto filmado por el señor Arreguín En Ciudad de México Con el filmado en Puebla Los dos ovnis parecen idénticos Y sin embargo Ambos puntos de observación se encontraban A una distancia entre sí de más de 130 kilómetros ¿Cómo es posible que el objeto de Puebla y el de Ciudad de México Grabados en el mismo momento Coincidan en tamaño y forma? Una primera hipótesis es que los ovnis fueran efectivamente dos La segunda es que el mismo ovni Realizar un hipersalto en una fracción de segundo Como en las imágenes del ingeniero Fuentes David Alamilla, un joven estudiante Creía que había grabado una gran estrella Encuadrando el eclipse Aparecía este objeto brillante Oscilante sobre el sol Entre las nubes Su cámara de vídeo indica las 13 y 29 Inteligentemente Alamilla trató también de filmar la carretera Para obtener un punto de referencia Repasemos la escena a cámara lenta Recordando que fallas de origen Significa que en la cinta original existen defectos Observamos en la imagen ampliada detalles Que antes no estaban claros Esto no es una estrella No es un globo sonda Tampoco es un avión reconocible Es sin duda Un objeto volador no identificado Un ovni Ahora nos encontramos en la zona noroeste de Ciudad de México De repente por arriba aparece este objeto Filmado con zoom por Laura Hernández A cámara lenta la imagen mejora Y la ampliación revela una energía pulsante Procedente del núcleo del ovni Es de imaginar el asombro de Laura Hernández Miguel Ángel Torres filmó su fragmento Desde la zona centro de la ciudad La ampliación pone de manifiesto La existencia de un objeto metálico Inmerso en un halo de colores Obsérvese el repentino ascenso del objeto Y la detención de imagen Muestra un efecto corona jamás visto antes En los estudios de Televisa Seis de los mejores vídeos registrados Durante el histórico eclipse Han sido analizados y comparados Todos los ovnis tienen forma discoidal Estructura metálica Y reflejan la luz del sol Vemos así como va cobrando forma El mosaico de los avistamientos filmados En las distintas zonas de Ciudad de México Cuando todos los ojos estaban pendientes del cielo 17 personas distintas en diferentes sectores de la ciudad Filmaron un objeto que oscilaba bajo el gran eclipse de sol Del 11 de julio de 1991 Ese día, quizá a propósito, quizá accidentalmente Unos intrusos sobrevolaban Ciudad de México Las grabaciones de vídeo fueron numerosas La mayor cantidad reunida nunca en una sola ocasión Es lógico preguntarse si se trató de un solo ovni O de varios objetos observados y grabados Durante aproximadamente 30 minutos En una región que se extiende de Puebla Donde se grabaron tres vídeos A Ciudad de México Donde las filmaciones fueron más de 100 Los mismos ovnis La misma forma El mismo comportamiento Con aceleraciones repentinas Y desplazamiento sobre su propio eje Y por último El mismo momento ¿Es posible estimar todo esto Según un simple caso? Por ahora lo dudamos En parte porque no nos hallamos En condiciones de definir de manera alguna El sistema de propulsión Que permitiría a estas máquinas Efectuar maniobras tan anómalas En términos dinámicos A este respecto Consultamos a un técnico aeroespacial David Froning Estos cuatro ovnis Fueron filmados durante el eclipse del 11 de julio Esto es sorprendente Disponer de ejemplos independientes Es excelente Porque se pueden comparar los detalles Y la estructura de los objetos Como puede observarse Parece que exista una alteración Sobre este lado del vehículo volador Que podría indicar Que el campo de energía Generado por la nave Está transtornando El espacio que la rodea Un análisis posterior Demuestra que al igual que ocurre Con los aviones convencionales Las hélices al girar Influyen en la atmósfera Causando algo así Como un remolino Dirigido hacia el exterior Además Hay una pulsación en la estructura Y en la geometría del objeto Y una vez más Esto indica un movimiento cíclico Que cabe esperar En el campo magnético De un sistema de propulsión En efecto Se puede observar Que existe Una notable presencia de energía Que caracteriza esta superficie Aquí El objeto es negro Y a su alrededor No hay nada más Esto es enormemente interesante El fenómeno que aquí se ve Debería ser indicativo De un eficaz sistema de propulsión Por ejemplo Este movimiento Se define técnicamente Como vórtice Y se genera como consecuencia Del movimiento del vehículo A través del campo de fuerza Es decir En el momento en que atraviesa La atmósfera de la tierra Los diferentes colores Indican las distintas intensidades De los campos Que rodean la nave Mientras que la presión De la radiación Actúa sobre distintas secciones De la nave Estas son características Típicas de los campos magnéticos Cabe pensar Que un ingenio electromagnético Está causando en realidad La formación de impulsos De estos campos Pues bien Yo me cuento Entre los científicos Que están tratando De desarrollar proyectos De naves espaciales avanzadas Capaces de ofrecer Este tipo de prestaciones Pero he de admitir Que por ahora Nosotros no sabemos Cómo crear sistemas eficaces De propulsión Con campos magnéticos Aún estando convencidos De conocerlos bastante bien Todo esto Es muy interesante Ya sabemos Que alguien En el cosmos Ha sido capaz De crear un sistema De propulsión Con campos magnéticos Para mover estos vehículos Esperemos Que en este planeta Se consiga lo mismo El 16 de septiembre Los mexicanos celebran Su fiesta nacional De la independencia Las celebraciones Incluyen un desfile De tropas de infantería De unidades mecanizadas Y exhibiciones De la aviación Vicente Sánchez Uno de los colaboradores De Jaime Maussan Filmó en un primer momento Una escuadrilla De helicópteros Luego Una de cazas En formación de combate Y luego Vio un objeto Justo por debajo De la formación De los 24 cazas En ese momento Empezó a seguirlo Observen la ampliación Del ovni Cinco de los aviones De combate Rompieron la formación Y emprendieron La persecución Del vehículo volador Desconocido Pero el objeto Aceleró Desapareciendo Tras una capa De nubes En dirección nordeste Hacia la zona De los volcanes Veamos de nuevo La escena Tras las primeras Noticias de televisión Cientos de comunicaciones De avistamientos De ovnis Empezaron a llegar A la oficina De Jaime Maussan Y aparte De estas comunicaciones Nuevas grabaciones En este fragmento Un objeto No identificado Parece hallarse En la misma ruta Que un avión El objeto Debe realizar Una brusca maniobra Para no ser visto Y para evitar Una posible colisión En vuelo Yuachuca Es una importante Zona minera Al norte De Ciudad de México En diversas ocasiones Los mineros Han observado Evoluciones de ovnis En este área La emisora De televisión local Filmó uno De los avistamientos Que mostramos aquí Desde el corazón De la zona Del volcán Al sudeste De Ciudad de México Nuevas noticias Llegan hasta El equipo Del investigador La actividad De observación De los componentes De un grupo De cámaras Da su fruto Y durante los meses De julio Y agosto La actividad ovni Siguió siendo Extremadamente intensa En particular Sobre una pequeña Pirámide natural Cuyo nombre Significa En el lugar Del corazón De Dios Teteolatec Donde se han tomado Numerosas fotografías De objetos misteriosos Pero la mayor Se registró En las cercanías De Popocatepet El volcán Conocido Como la mujer Dormida La fiebre De los ovnis Estaba destinada A aumentar Tal y como Demuestran Estas formas Realizadas En Ciudad de México Por Vicente Sánchez El ingeniero Que había filmado El desfile Del día De la independencia Pocos días antes La trayectoria En vuelo Del objeto A muy escasa altitud Es extremadamente lineal La ampliación Nos ayuda A encuadrarlo Aún mejor Hasta que desaparece Tras un cartel Publicitario El 9 de noviembre En el área De la ciudad Conocida como La zona volcánica Ángel Cruz Estudiante Filmó este ovni Desde la ventana De su apartamento En la quinta planta El vehículo Desciende suavemente Y gira En sentido antihorario Hasta desaparecer Detrás de un edificio En la zona volcánica El padre Ferrer Un sacerdote católico Que había realizado Una filmación Del eclipse Meses antes Ve una curiosa Fuente de luz Que parece estacionaria Sobre la ciudad El padre Ferrer Usó el zoom Hasta la máxima distancia Con su cámara Y el tamaño Y el brillo Del objeto Aumentaron De improvisto La luz se desdobló En dos esferas Separadas De energía luminosa De distinta intensidad E intermitencia El extraordinario espectáculo Duró casi una hora El sacerdote Siguió grabando Hasta que se agotó La batería De la cámara De vídeo Según su testimonio Al final Las luces Se convirtieron En tres Para luego unirse En un enorme Objeto brillante Que aceleró Desapareciendo En la noche Una semana Después Y a 7000 millas Del volcán Usko Una pareja De japoneses De vacaciones En la isla Kauska Grabó Estas imágenes Que muestran Un ovni discoidal Sobre un volcán En erupción El monte Unsen La ampliación Permite un estudio Detallado De la astronave Resulta realmente Singular La clara coincidencia Con el tipo De ovni Avistado y filmado En México Durante el eclipse De unos meses antes Comparado Con los dos ovnis De Puebla Y Ciudad de México El objeto De monte Unsen Presenta Las mismas Características De noche El objeto Había sido Filmado A intervalos Por los dos Conyuges Japoneses Mientras se Encontraban En situación Estacionaria Sobre monte Unsen En el cielo Iluminado Por la luna Sus desplazamientos Eran mínimos Pero el comportamiento Del ovni No se corresponde Con el de ningún Vehículo aéreo Que conozcamos Por la mañana Estaba todavía Ahí Como puede verse En esta última toma El 14 de diciembre De 1901 La oleada De avistamiento Se reanudó En México Esta grabación Fue realizada Por una familia Del barrio De San Jerónimo El relato De los testigos Oculares Describió Las acrobacias De este globo Luminoso Una danza Observada Ya muchas veces Y aún Inexplicable El 9 de enero Vicente Tranche Filmó de nuevo Un objeto en vuelo Lento y silencioso Sobre los edificios Altos en la zona Este de la ciudad Y sobre la metrópoli El pacífico asedio Si se nos permite Llamarlo así Continuó En este caso La grabación Realizada por Eduardo Mejía Muestra una esfera Luminosa Que parece Desdoblarse Y luego Lentamente Las dos luces En formación cercana Se dirigen Hacia el sudeste Era el 12 de enero Y el señor Mejía Captaba con su objetivo Este objeto intruso De movimientos repentinos Y anómalos Que ahora vemos En una ampliación En febrero Las naves volvieron A Metepec Y al disco El cámara profesional Guillermo Guémez De Supercanal 3 Estaba presente Para filmar Este impresionante fragmento El ovni filmado En Atlixco Se caracterizaba Por tres luces Dispuestas en triángulo Un triángulo Ya familiar En efecto El mismo objeto Había sobrevolado El cielo de Bélgica Dos años antes Los avistamientos De Bélgica Dieron lugar A una impresionante Caza al ovni Por parte De la aviación Militar belga De nada sirvieron Sin embargo Los intentos De interceptación Observen ahora Como una estrella Brilla débilmente Sobre el objeto Una estrella fija Utilizada como punto De referencia Pone de manifiesto Que el movimiento Es errático Y debido al propio objeto Y no a la mano Que sostiene la cámara Además La comparación De las dos imágenes Detenidas Denota las similitudes Entre estos dos objetos Y el ovni filmado En el 90 Sobre Tbilisi En la antigua Unión Soviética También en este caso La triangularidad Compuesta por varios puntos luminosos Parece denunciar La presencia De un objeto Que cambia su estructura En vuelo Pero ahora Pasemos a una serie De instantáneas Procedentes también De la oleada Sobre México Aquí un objeto En forma de sombrero Mexicano Fue fotografiado Desde el interior De un automóvil Y esta foto Tomada en el estado De Hidalgo Parece una nueva versión De las naves Pleiadianas Fotografiadas Por el contactista Eduard Meyer En los años 70 En Suiza Las similitudes Son sorprendentes Mientras tanto Sobre Ciudad de México Los cielos Estaban cada vez Más concurridos Un avión comercial Se aproxima Para aterrizar Y un objeto No identificado Le pasa Peligrosamente cerca Los fotogramas A cámara lenta Ponen de manifiesto Que por muy poco No se produjo La colisión El 4 de marzo A las 11.30 La torre de control Central Del aeropuerto Internacional De la ciudad Registra la presencia De un ovni En el cuadrante Este Inmediatamente después Desde el aeropuerto De Toluca Llega la confirmación Radar de los avistamientos Hay que subrayar Que el avistamiento Radar visual Es el de mayor peso Como prueba En la investigación Sobre ovnis Volvamos a la ciudad De Alisco Donde el cámara De Supercanal 3 Guillermo Guémez Filmó este misterioso ovni En nuestra opinión El documento ovni Más extraordinario De los procedentes De México Observemos la luz A la izquierda De la pantalla Que se acerca A la otra esfera Brillante A la derecha Un acercamiento lento Hasta que las dos luces Parecen fundirse Ahora Se desdoblan nuevamente Y por la izquierda Aparecen otras dos luces En total Cuatro intrusos luminosos Un espectáculo Demostrativo Quizá de las facultades Técnicas que poseen Por invitación De los autores De este reportaje El 8 de mayo La prestigiosa Nippon TV Envió a México Un equipo de operadores Con Yuniki Yaoi A la cabeza Durante los últimos Siete meses Alisco Fue un hervidero De actividad ovni Y Jaime Maussan Había preparado Tres importantes entrevistas Empezando por El alcalde Chávez El primer representante Oficial del gobierno Que ha debatido Públicamente Sobre el tema De los ovnis El alcalde Chávez Dice que la actividad ovni Sobre Alisco Se está convirtiendo En una cuestión internacional Prueba de ello Es que en una conferencia Para un tratado bilateral Entre Estados Unidos Y México Los representantes Estadounidenses Afirmaron que conocían Lo que estaba sucediendo En Alisco La comisión de encuesta Nippon estadounidense Se trasladó así A las oficinas de policía Para entrevistar Al comandante regional De Puebla Miguel Larios Cruz El comandante Cruz Conocía su llegada Y sabía Que le solicitarían Una entrevista Obtuvo la autorización De la dirección operativa Para responder Refiriendo los hechos De los que tenía conocimiento Sin restricción alguna Un alentador cambio No hay ocultación Ni obstrucionismo Al comienzo De los avistamientos De ovnis Su oficina Fue informada De que se habían visto Objetos cerca De El Paso Entre los volcanes Pensando que se trataba De un avión Con una carga de droga Se organizó Una investigación Se utilizó Una cámara de fotos Para identificar Las siglas De reconocimiento Del avión Con objeto De poder efectuar La detención La búsqueda Tuvo éxito Pero la foto No se parecía A nada visto Hasta entonces Un dentista de Alisco El doctor Rosos Ha sido testigo Directo De numerosos avistamientos El doctor Rosos Grabó estas imágenes En las proximidades De la montaña Pirámide Teteolatec Un lugar considerado Mágico Por los habitantes De la zona Es una filmación Nítida Y de buena calidad Estamos percibiendo Una luz Ahí vemos Que se regresa Sobre la ciudad Al norte También en este caso La ampliación Permite reconocer Detalles Que de lo contrario Resultarían Imperceptibles A ver Podemos ver El Códice De Dresde Uno de los documentos Que se remonta A la tradición Maya Refiere que El eclipse solar Total del 11 de julio De 1991 Anunciaría Acontecimientos Fundamentales Para la vida Del hombre Grandes cambios Sobre la tierra Y la conquista De una conciencia Cósmica A través del encuentro Con los maestros De las estrellas El eclipse de sol Señalaría El nacimiento De una nueva era Y signos prodigiosos Llegarían del cielo Los eclipses Han jugado Un papel extraordinario En la historia De Mesoamérica Representaban en efecto Claras señales Del inicio O del final De una era Al desaparecer El sol Engullido Por la sombra De la luna Nacía una nueva época Los mayas Tenían un profundo Conocimiento De los ciclos terrestres Determinados Gracias a antiguos textos Como el Códice De Dresde Considerado Un calendario De acontecimientos A partir del año 3.114 a.C. Cristo Un солнce En la historia Hoc Plus Genial 3.113 a.C. La Tena La Territoren La Lala La Ley Gracias por ver el video.